Gracias, compañera diputada Euterpe Gutiérrez Balazs, presidente de la mesa. Es verdad lo que acaba de mencionar nuestra compañera, la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Yo creo que hace falta mucha voluntad, hace falta congruencia para darle el prestigio que todos quisiéramos para esta legislatura, para nuestro trabajo legislativo. Yo les aseguro que las iniciativas que presentamos, cada uno de las y los diputados las hacemos de buena fe, con la mejor intención de avanzar en nuestra legislación, ya sea administrativa, electoral, de justicia y de toda índole. Yo estoy seguro que la iniciativa que presenté, que ya hicimos el cuadro comparativo, la próxima semana la vamos a atender y va a avanzar, porque como lo dije, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque es una iniciativa para mejorar el sistema administrativo y de entrega-recepción de todas las instituciones públicas, de todos los poderes y de todos los niveles. Estamos viviendo momentos muy difíciles de lo que están ocurriendo en los municipios y de la imagen que tiene la sociedad, de la corrupción que prevalece en todas las áreas de la administración pública estatal. Así que, gracias Judith por mencionarlo, pero vamos a seguir insistiendo para que esa iniciativa, con el consenso de todos los diputados, podamos sacarla adelante. Es cuanto.